La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 10 de noviembre de 2017 La Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó mandar a juicio al exministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela y 12 imputados más acusados de negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, estafa grabada, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental y actos arbitrarios. La resolución de la Cámara se da luego que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador sobresellera definitivamente a los procesados. Los delitos habrían sido cometidos en la instalación y construcción de los hospitales San Pedro y Santa Gertrudis de Usulután y San Vicente, respectivamente. El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador realizó esta mañana una audiencia especial de conciliación civil entre el alcalde capitalino Nayib Armando Bukele Hortés y una empresa que le reclama una deuda por 548 mil dólares. Sin embargo, al final de la audiencia no hubo conciliación porque los representantes del alcalde no aceptaron la deuda, por lo que el siguiente paso es que el proceso se realice por la vía de la demanda civil mercantil. Según los demandantes en 2013, cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán, sirvió como fiador del alquiler de los canales de televisión 25 de Oriente y 23 de Occidente. El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador ordenó hoy instrucción con detención contra Raúl Heriberto Arevalo Méndez por feminicidio agravado cometido en contra de su María Noemí Ruiz. El crimen ocurrió la noche del pasado 5 de noviembre en una habitación de un hospedaje en las cercanías del Parque Centenario entre la novena calle Oriente y 12 Avenida Norte. Según el requerimiento, la noche de ese domingo el sujeto disparó en repetidas ocasiones en contra de la mujer, quien fue auxiliada y llevada a un centro hospitalario, pero murió antes de ser atendida debido a la gravedad de las lesiones. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador programó para el martes próximo la audiencia de aportación de pruebas del proceso en contra del presidente de Aeas, Genaro Ramírez, demandado por el viceministro de Transporte, Nelson García, por el delito de calumnias. Precisamente este viernes se presentó a dicho tribunal Ramírez junto a su defensor para presentar un legajo de pruebas para que sean tomadas en cuenta en la referida audiencia. Según la demanda, Ramírez habría dicho públicamente que García busca favorecer al CITRAMS porque tiene intereses personales a efecto de ayudar a empresas y amigos suyos. El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador desarrolla el juicio contra 87 pandilleros que operaban en la capital acusados por agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo, tráfico de drogas, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, conspiración y extorsión agravada. Dicha estructura es acusada por la conspiración del delito de homicidio agravado en perjuicio del dirigente de vendedores ambulantes del centro de San Salvador, Pedro Julio Hernández. Hernández fue atacado el 8 de mayo de 2012 cuando presuntamente los pandilleros giraron las órdenes para matarlo, pero en el hecho la víctima resultó con lesiones. El tribunal de sentencia de San Vicente condenó a 15 años de prisión a una mujer y sus dos hijos por el delito de extorsión agravada. Se trata de Pastora del Carmen Guardado Meléndez y sus hijos José Abel y Edwin Felipe Herrera Guardado. Los ahora condenados fueron detenidos el 7 de septiembre de 2015 en flagrancia cuando recogían 800 dólares que exigían a su víctima en la ciudad de San Vicente. El tribunal de sentencia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, condenó a tres sujetos a 20 años de cárcel por homicidio agravado en perjuicio de José Ignacio Tobar Argueta. Tobar fue atacado con disparos de arma de fuego la tarde del 22 de septiembre de 2015 cuando ingresaba a su vivienda en el Cacerío La Laguna, Cantón La Guacamaya de Meanguera. Los condenados son los pandilleros Osiris Eli Ramos Castillo, José Germán Argueta y Juan Carlos Chicas Díaz. La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador confirmó la condena impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia contra Celín Abraham Urquía por homicidio en perjuicio de París Alejandro Samper. Los magistrados consideraron que existen méritos para mantener la condena de 15 años de cárcel y modificaron de homicidio agravado a simple. Dentro de este caso se juzgó también a Gerson Vladimir Castellanos Ortega. Consta que el 11 de agosto de 2015 a eso de las 12.30 pm, Samper caminaba en el barrio San Jacinto cuando aparecieron dos sujetos que le dispararon cinco veces. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpasio, justicia en el acción.